Querer es condenarse Es peligroso y sabes que te puede enloquecer Querer es no poderse contener Cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Y querer parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Es lo que sientas de verdad Querer es tambalearse y caer Saber que en alguien tienes que creer Y todo esto es cuestión de fe Querer es como un deseo a veces imposible Detener, querer es no poderse contener Cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Y querer parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Con ellos siempre es de verdad El juego más difícil de aprender Donde no existen reglas Ir perdiendo la cabeza Eso es querer Es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Cerrar los ojos y correr Cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Y querer parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Es lo que sientas de verdad Y querer es lo que sientas de verdad Es lo que sientas de verdad Y sólo tú sabrás querer Es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Hasta que no quede nada Y querer parece fácil, ya no sé Es como tú lo quieras ver Es lo que sientas de verdad Fue lo más difícil de aprender Donde no existen reglas Ir perdiendo la cabeza Eso es querer Los quiero mucho a todos ustedes, Metropolitano